¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y venturosas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, aquí estamos, como siempre, puestos, prestos y dispuestos a llevarles a ustedes, pues, algo, algo de lo mucho que hay por ahí en el ámbito de la noticia. Déjenme decirles que estaba viendo por ahí en redes sociales muchos, no muchos, dos o tres nada más, dos o tres comentarios de personas con filiación morenista que están acusando acremente, acremente al gobierno municipal de Pénjamo de que tiene a El Jardín, Ana María Gallagas, Ana María Gallagas, perdón, completamente a oscuras. Esto por un adeudo que se le debe a Comisión Federal de Electricidad y, pues, se desgañitan estas personas en ofender, inclusive, al propio presidente municipal. Pues, un rico cafecito sí tiene, ¿eh? Chéquenle. Mmm. Y desde luego, un delicioso cigarrito, hombre. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con esta situación, con este enfrentamiento entre Comisión Federal de Electricidad y el gobierno municipal de Pénjamo? Todo parece ser, amigas y amigos, que es, pues, un afán, un afán de joder, de joder al gobierno municipal por parte de Comisión Federal de Electricidad. Pero lo que no se vale, pues, les decía estos comentarios de personas de corte morenista, sin conocimiento de causa y, sobre todo, con desconocimiento pleno de las situaciones legales, estén opinando sin fundamento y, desde luego, sin conocimiento de causa. Efectivamente, hay, hay un adeudo por parte del gobierno municipal hacia Comisión Federal de Electricidad y es un adeudo que viene por allá desde el año de, pues, si no mal recuerdo, por ahí, por ahí está la, 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 la situación. Perdón, los detallitos técnicos por ahí de estos aparatitos y de la compañía que genera, que genera estas transmisiones. Les decía, al parecer hay un adeudo por 26 millones de pesos que se viene arrastrando de ya hace bastantes años, ¿eh? No menos, no menos, no menos desde hace una década. Bien, eh, tengo en mis manos por aquí, en mi poder, déjenme ponerme los lentecitos porque ya, ya estoy ruquito, ya no alcanzo a ver bien. Bien, aquí, aquí me están diciendo, eh, es una transferencia a Santander, de Santander, que el gobierno municipal está realizándole a Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de 605 mil 822 cero cívico. Bueno, aquí aparece, eh, voy, voy a subir esto con posterioridad. Eh, bueno. Bueno, esto fue realizado el día 17 de agosto del 2021. Ya en una publicación anterior, también les daba cuenta a ustedes, de la forma dolosa como Comisión Federal de Electricidad cortó la energía eléctrica, cuando aún no se vencía el plazo para que pudiera hacerlo. Y desde antes ya estaba pagado por allí el recibo, el recibo actualizado por consumo de energía eléctrica. ¿De qué se trata? ¿Por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, empecinado, no nada más aquí en Pénjamo, sino en otros municipios, empecinado en fastidiar a los gobiernos municipales? ¿Por qué? Pero, dejemos eso. Vámonos al meollo del asunto. El motivo, argumenta Comisión Federal de Electricidad, aquí en Pénjamo, que es que el municipio adeuda los derechos de alumbrado público, el famoso DAB. Bien, vamos a suponer que así sea, que todo esto sea cierto. Pero, Comisión Federal de Electricidad no puede legalmente cortar la energía eléctrica en los espacios públicos. Ni en las calles, ni en los jardines, ni en los parques, en ninguna entidad, en ninguna entidad que sea pública. Usted, amiga, amigo, usted, todos nosotros, en nuestro recibo de luz, estamos pagando los derechos de alumbrado público por lo que corresponde a nosotros. Como ciudadanos, como usuarios del servicio que présta la paraestatal. Y, por ende, si yo, yo estoy pagando lo que me corresponde por los derechos de alumbrado público, tengo legalmente, legalmente, tengo todo el sagrado derecho de disfrutar de energía eléctrica, de alumbrado público, en las calles, en los jardines, en los espacios públicos, donde yo, como ciudadano, tenga a bien, pues, querer disfrutar de esos espacios. ¿Por qué? ¿Por qué cortar la energía? ¿Por qué privarnos a los ciudadanos de ese servicio? Esto es un juego meramente político proveniente del gobierno federal. No hay que olvidar que Comisión Federal de Electricidad depende directamente de lo que es la Secretaría de Energía, así se le llama, creo, ahora, y que es un juego, es un juego del gobierno federal actual para molestar, para fastidiar a los gobiernos municipales. No se vale. Definitivamente no se vale. Yo le invito, amigo, a que cheque usted su recibo de energía eléctrica y ahí usted se dará cuenta de cuánto es lo que usted está pagando por concepto de derechos de alumbrado público. Y si está pagando, amigas, amigos, si ustedes están pagando, tienen todo el derecho de disfrutar de energía eléctrica en las calles, en los jardines, en cualquier espacio público. Para eso estamos pagando. Además de que, la verdad, recibimos un servicio pésimo, pésimo y carísimo por el consumo de energía eléctrica. Hay ocasiones que estamos trabajando, los que, pues, utilizamos la energía para, pues, nuestras computadoras, etcétera, etcétera, y ¡pum!, de repente se va la luz y nos echaron a perder un trabajo que quizás ya tenemos dos o tres horas trabajándolo. Y eso, la parada estatal, no nos lo repara, no nos indemniza por ese daño que nos hace. Quiero comentarles también, y lo tengo aquí en mis manos, tengo la documentación pertinente, documentación oficial que conseguimos, que el Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato consiguió a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal. Y resulta que Comisión Federal de Electricidad Pénjamo también le debe al municipio por el impuesto predial y son alrededor de 700 mil pesos y se los adeuda desde el año del 2006. Pues, caray, como que para que la cuerda estire, el jalón debe de ser parejo de los dos lados. Vuelvo a reiterarlo, no se vale. Nosotros, como ciudadanos, tenemos todo el derecho del mundo, el derecho legal expedito para demandar inclusive a Comisión Federal de Electricidad. El Consejo Ciudadano Penjamense, amigas, amigos, se está organizando para presentar un amparo en contra de esos Cortes de Luz y un amparo que forzosamente debe de proceder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde antes de que llegara a don Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, se pronunció que para efectos del Corte de la Energía Eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad, los ciudadanos sí podemos ampararnos en contra de ese acto abusivo, de ese acto unilateral de un prestador de servicios. porque eso es Comisión Federal, es un prestador de servicios, no es una autoridad, aunque vuelvo a reiterarlo, para efectos de un amparo, cuando se corta la luz de una manera indebida, impropia, arbitraria, ahí procede el amparo. Se está trabajando pues ya en la elaboración de este juicio de amparo, de esta demanda de amparo, primeramente presentarla en alguno de los juzgados por aquí de la ciudad de Irapuato, juzgados de distrito, juzgados federales desde luego, y pedir, pedir la suspensión provisional y en su caso la definitiva de los actos reclamados. Así las cosas. Entonces, amigas y amigos, ustedes son el propio juez de sus opiniones y son el juez también de estos actos arbitrarios por parte de Comisión Federal de Electricidad. Y no se vale que nos tengan nuestro preciosísimo Jardín a oscuras solo por un capricho de las autoridades federales. Así las cosas, pues estamos a la espera ya nada más de recabar algunas firmas para la interposición de esa demanda de amparo en contra de la paraestatal. Amigas, amigos, que tengan ustedes la mejor de las noches. Y no se dejen engañar, hombre, no todo lo que se ve en los muros de Facebook es verdad. Para poder publicar, primero hay que investigar, hay que estar bien enterados de cómo están las cosas y no aventar el jodazo nada más con el único fin de, pues ahora sí, protagonizar, de ser protagonista. Hay que enterarnos bien, hay que publicar con bases, con sustentos, pero sobre todo apegados a la verdad. Que tengan ustedes la mejor de las noches.